Con el apoyo de Tigo Business, a partir de la próxima semana, Cochabamba será sede del torneo juvenil de golf que va a reunir a los mejores deportistas del continente. Nosotros siempre, con la marca Tigo Business, estamos apoyando a lo que es el golf y especialmente, como lo nombra Don Genaro, a los juveniles, que también es el futuro del golf en Bolivia. Tenemos seis participantes que han participado en muchos torneos, han clasificado y tenemos mucha esperanza en ellos y sabemos que lo van a hacer muy bien y es por eso que nosotros como empresa los apoyamos y apoyamos el golf en general. Cochabamba está lista y para la Federación Boliviana de esta disciplina también es un reto grande el poder ser anfitriones de este evento. Es un sacrificio, un compromiso, pero a su vez es un gusto. Tenemos el mejor equipo posible, confiamos mucho en nuestros chicos, esperamos hacer el mejor papel y llevar a Bolivia a lo más alto. Toda su América viene, viene desde la Argentina hasta Venezuela, son los 10 países de su América que estarán presentes. Son 60 atletas, 30 varones, 30 damas, son tres jugadores por equipo. Las delegaciones comenzarán a llegar a partir del lunes, donde el martes en la tarde se tendrá una ceremonia de inauguración para dar inicio oficialmente el miércoles con este torneo internacional.